de niños siempre extraíamos algún mensaje de los cuentos aquellos que nos contaban nuestros abuelos o nuestros padres pero el folclore popular también tiene historias para hacer reflexionar a los adultos y revelarnos algunas actitudes que odiamos hoy te voy a contar una corta historia que nos habla de lo que simboliza o significa para algunas personas una mariposa blanca había una vez en Japón un anciano cuyo nombre era el de Takahama vivía desde su juventud en una pequeña casa que él mismo había construido junto a un cementerio en lo alto de una colina era un hombre amado y respetado por su amabilidad y generosidad pero los lugareños a menudo se preguntaban por qué vivía en soledad al lado del cementerio y por qué nunca se habría casado un día el anciano enfermó de gravedad estando cercana ya su muerte su cuñada y su sobrino fueron a cuidarlo en sus últimos momentos y le aseguraron que estarían junto a él todo lo que necesitara especialmente su sobrino quien no se separaba del anciano un día en el que la ventana de la habitación estaba abierta se coló una pequeña mariposa blanca en el interior el joven intentó espantarla en varias ocasiones pero la mariposa siempre volvía al interior y finalmente cansado la dejó revolotear al lado del anciano tras largo rato la mariposa abandonó la habitación y el joven curioso por su comportamiento y maravillado por la belleza de la mariposa la siguió el pequeño ser voló hasta el cementerio que existía al lado de la casa y se dirigió a una tumba alrededor de la cual revolotearía hasta desaparecer aunque la tumba era muy antigua estaba limpia y cuidada rodeada de flores blancas frescas tras la desaparición de la mariposa el joven sobrino volvió a la casa con su tío para descubrir que éste había muerto el joven corrió a contarle a su madre lo sucedido incluyendo el extraño comportamiento de la mariposa ante lo que la mujer sonrió y le contó al joven el motivo por el que el anciano Takahana había pasado su vida allí en su juventud Takahana conoció y se enamoró de una joven llamada Kiko con la cual iba a casarse sin embargo pocos días antes del enlace la joven falleció ello sumió a Takahama en la tristeza de la que conseguiría recuperarse pero sin embargo decidió que nunca se casaría y fue entonces cuando construyó la casa al lado del cementerio con el fin de poder visitar y cuidar todos los días la tumba de su amada el joven reflexionó y entendió quién era la mariposa y que ahora su tío Takahama se había reunido al fin con su amada Kiko este es un hermoso cuento de origen japonés que nos habla sobre el amor concretamente de un amor capaz de trascender al tiempo e incluso la muerte un amor eterno y para mí debo decir que es una hermosa historia que nos habla de esa profunda e irrompible conexión que puede llegar a existir entre personas a las que ni tan siquiera la muerte las puede llegar a separar la verdad es que también me hace reflexionar sobre la suerte que algunos tienen a ser capaces de ver brillo en todas las cosas, personas y lugares que otros son incapaces de ver pero lo cierto es que, creamos o no, la vida está llena de misterios que sólo se pueden ver con el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!